Ya dictaron mi sentencia, ya me sepultaron vilo Ni siquiera fue posible, castigar a mi enemigo Y ese favor se lo debo, al mejor de mis amigos Aquel pobre desgraciado, que me avisó una mañana Un paloma en santa manchada, yo la vi por la ventana Y en un arranque de celos, mi pistola disparaba A la reina de los tocos, le aposté mi gran cariño El caballo me ganó, estas recasos testigos Y este favor se lo debo, al mejor de mis amigos Un día de estos, tal vez logre, vengar esa pinche barda Solo el odio me sostiene, adorando mi venganza Para pagarle el favor a un amigo de confianza Si me quiebran, nada importa Al fin ya me dan por muerto Por las noches, ya ni duermo Y voy a ver si lo intento Si no salgo por la barda, aunque sin caja de muertos A la reina de los tocos, le aposté mi gran cariño El caballo me ganó, esta recasos testigos Y este favor se lo debo, al mejor de mis amigos